hola muy buenos días a todos esperemos que estén muy bien el día de hoy pues hoy es día domingo y por aquí vengo con otro nuevo vídeo ya tenía días que no grababa como tenía muchas fiestas que subir pues ya me esperé hasta que terminara de subir las fiestas y pues aquí ando de nuevo con otro vídeo y este por aquí ahorita ando preparando el almuerzo porque ya están ensayando para la quinceañera y andan bailando ensayando el vals y pues ahorita voy a prepararles este un taquito a los muchachos a ver si les gusta o les voy a hacer un huevo con chile como vienen temprano vienen a las 11 una vez pienso que si tienen hambre les compro de tomamos unas papitas así pero dije ahorita voy a prepararles un huevo con chile para cuando vengan y por aquí también les quería enseñar que ya apenas han terminado de pintar el porch ayer me la pasé pintando y pues ya casi termine ya no más le falta una pasada de lo que yo pude ya porque me subí hasta arriba de la escala arriba de una mesa y subí la escalera la escalera arriba de la mesa y dije no me voy a caer y ya no le seguí mejor y miren así que así va quedando y miren por aquí aquí ya no más le falta darle una pasada aquí porque se llevó como cinco botes de pintura es que como ya estaba la madera vieja pues no quedó muy bien pero pues ya para como estaba ya se ve más mejor y así así está quedando y también la parte de acá abajo la escalera también aquí a la piste vamos a ver cómo se mira de acá abajo se me está acabando la pila a ver si no se descarga y miren por aquí así se ve de la parte de acá abajo pues digo que no ya ya de lo que yo pude pues yo ya le dije a mi esposo que ya está ahí alcanza vaya porque luego no me vaya a caer y sale más peor y así quedó lo que yo pude pintar los barrotes no sé si tal les voy a dar otra otra pinta otra pasada pero vaya así quedó ya 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 para como estaba pues ya se ve bien y por aquí también anduve limpiando la yarda porque pues de lo que andaba haciendo el patio y mi esposo pues ya quedaba un tiradero y pues ya anduve también aquí recogiendo ayer toda la basura estaba acomodando también la leña que estaba por ahí tirada también la acomodé atrás y las piedras ya para que se veía más o menos ahí recogido y así quedó pues aquí todavía le falta mucho trabajo a la yarda pero pues ya poco a poco porque todo es puro dinero aquí a muchos salí muy caro y yo tanto que andaba cuidando la pintura miren nomás que travesuras me hizo un niño les dejé el bote ahí pero ya no tenía el bote de pintura y un niño que ya se iba salió y agarró la brocha y le dio ahí a la ventana a la este el mosquetero y pues voy a tener que comprar esa a rato voy a ir a la tienda a comprar este mosquetero para cambiarlo porque ya le limpio pero no se le quita la pintura y pues me va a tocar que comprar uno nuevo porque pues no no se le quita y le digo a mi esposo yo que tanto ando cuidando y al último ya deciden sus travesuras pero pues así son los niños ni modo y pues ahorita acá les voy a enseñar lo que ando haciendo de almorzar el huevo con chile ya está la cazuela ya está bien caliente yo creo pero aquí al rato en la tarde mañana ya le voy a dar otra pasadita aquí ya para que esté terminado y miren así está el día ahorita ahorita son las 7 de la mañana y así amanecimos por acá en el estado de Missouri así fresquecita la mañana no está haciendo calor ahorita ni ayer tampoco hizo calor estuvo muy bonito el día hasta frío parecía que estábamos en septiembre y así está la vista de por acá arriba miren bien bonito bien fresquecito pero cuando sale el sol por aquí a las 10 de la mañana el hombre se pone bien caliente ya están listos ya están asados y por aquí también la cazuela también ya está lista ya está bien caliente por aquí les digo que si la cazuela ya está bien caliente les voy a poner el aceite y por aquí tengo unos chiles para que los chiles estaban soltando mucho humo y por aquí los chiles negros son chiles negros y pasillas pues ya los les quité una parte de semillas y las enjuagué y ahorita los voy a meter al microondas para que se suavicen y el huevo aquí están los huevos que voy a preparar también ahorita los voy a batir con la batidora pero lo voy a poner en el recipiente más grande para que se pueda batir bien y ahorita aquí voy a preparar el almuerzo y por aquí ya les voy a batir, a batir, a freír el huevo ya lo batí un poquito y pues ahorita le había bajado la flama pero ahorita se la voy a subir para que se prepare rapid y pues viene por aquí ya quedó el chile con huevo siempre es bastante así quedó ya bien bueno ahorita nada más lo voy a dejar que hierva un poquito y para apagar pero aquí ya quedó listo ya yo ahorita le puse como unos 20 y tantos huevos vamos a ver si les gustan los muchachos y pues miren por aquí ahorita me hace una masa este ahorita voy a preparar unas tortillas este poquitas nada más para que se almuerce mi esposo y como nada más tenía esta masa seca pues ahorita voy a comprar más para preparar más tortillas para que coman y mientras voy a preparar estas unas poquitas las tortillas Hola, muy buenos días, pues miren por aquí voy a caminar, ahorita son las 5 de la mañana. Ahorita voy toda modora todavía, pero pues hay que echarle ganas a hacer ejercicio, a dedicarse su tiempo. Yo vengo ahorita a esta hora porque más tarde, en la tarde ya ves que ahorita ya no tengo tiempo con esto de la yurikendo para ir para que en la tarde, falta una cosa u otra cosa para su fiesta que ya se va a llegar. Pues por eso ya decidí, ya tengo como unas 3 semanas caminando por la mañana, unos 3 días nada más. Y por eso ahorita hay que echarle ganas, ahorita que apenas está amaneciendo, todavía estamos un poquito oscuros. Miren que bonito se escuchan ahorita los pájaros cantar por la mañana. Aquí está bien tranquilo para caminar ahorita, bueno todo el día, pues aquí no pasan muchos carros. Aquí camino entre las casas. Pues ya casi ahora sí, casi amanecía, faltan 15 minutos a las 6. Y ahorita aquí ya voy un poco sudando. Ya casi termino, solo me falta echarme una vueltecita por aquí. Pero ya, está bien caminar ahorita porque ya más tarde hace más calor. Cada rato aprieta el calor más. Y por aquí, echarle ganas. Hay que darse su tiempecito para cuando uno pueda. Y miren por aquí, ya casi está amaneciendo. Ahorita voy a echar a caminar aquí por la casa, por la vueltecita, por la callecita de abajo. Ya nomás doy la vuelta y ya llego a la casa. Otros 10 minutos más. Y llego. Esta calle es por la parte de atrás de la casa. Y aquí está la casa, miren. Nomás que está. Yuria ya dejó la puerta abierta. Esta la voy a cerrar porque si no. Cuando saca uno a la dulce al baño, se le sale. Ayer andaba que se le salió. Andaban regando el arbolito que está acá. Y se le sale y andaban. Y ando chifle, chifle. Dice, miren que parece que anda allá en el rancho. Chiflele, chiflele ya. Escucha a mi chiflida y se regresa. Llegó el agua. Miren que nomás que bonito está lloviendo. Con el calor ahorita a ver si no se viene el tornado. Tengo que ver si no se llega el tornado porque así cuando viene, cuando está haciendo aire, aire, cuando está haciendo calor y de repente se llega el agua es cuando se puede venir el tornado. Y miren aquí y les muestro por acá porque por allá sí está cayendo más agua por arriba. Así está lloviendo ahorita. Miren que bonito está lloviendo. El aire, el aire es el que ya se está viniendo. Bueno pues miren por aquí les muestro mi comida que hice el día de hoy. Ya les mostré el procedimiento porque es una comida bien fácil y rapidita. Y rapidita porque ahora sí que no tuve tiempo de hacer de comer. Como tengo muchas cosas en mi cabeza y trataba con los niños y pues no. Dije no, ni voy a hacer de comer hoy. Y al último pues ya dije voy a hacer un atún y fue lo que preparé. Nada más puse a cocer unos este unas papas, unas zanahorias y pero si son naturales, no son de lata. Y pues revolví el atún y le puse mayonesa. Y ese es todo y apenas ahorita voy a comer. De ver que horas son. Ya son las 7 de la noche. Así es que ahorita voy a cenar más bien. Ya es cena. Y pues este, aquí me voy, aquí les muestro miren lo que. El atún que preparé. Este y este le dije a este atún lo preparé así. Puse las papas y las zanahorias y también le puse elote. Y la mayonesa. Y pues ahorita lo voy a acompañar con galletas saladas. Y ahí tengo atún por si quiere. Mi esposo ahorita que ya llega a trabajar. Ahí tengo tostadas por si quiere acompañarlo. Y miren por aquí también les enseñó que move mi sillón aquí. Y los zapatos de la Yuli están tirados. Este, moviendo el sillón para este lado porque como que dije hace falta un cambio. Siempre nos hace falta un cambio aquí en las casas cuando queremos este. Ya cuando nos enfada algo pues hay que cambiarlo diferente. Y miren por aquí, aquí así queda el sillón. Pues me gustó más aquí ya. Como que siente que tiene mejor vista. Y pues les digo que siempre a uno les falta un cambio. Ya cuando se enfada uno de ver siempre lo mismo. Hay que cambiar los muebles. Bueno yo no tengo muebles, solo son los sillones. Y pues aquí los, aquí puse este sillón. Y aquí puse el otro. Y la dulce ya está dormida. Este ya sí, así quedó, mira. Pues ya se, ya se ve un poquito donde, un poquito más mejor. Siento que aquí cambió más mejor y se ve más mejor. Y pues así, así quedó ya. El nuevo cambio de sillones que hice. De mudanza más bien que los mudé. Y pues ahorita voy a cenar. Voy a echarme unas tostaditas. Ah y también les quería mostrar, miren. Una sorpresa que me encontré. Que compré. Que compré, me compré esta nueva cámara. Así es que, por ahí se ven grabando con la nueva cámara. No sé, esta no sé si la voy a traer yo. Este, no sé, pero la compré. Está usada, pero pues está en buenas condiciones. Y pues estas cámaras están muy caras. Y pues me la encontré a buen precio. Y pues está bien, está bien cuidada y todo. Y hasta con el este también para agarrarla. También me la encontré. Y esta luz también, tiene su luz ahí. La verdad no sé cómo alumbre esta cámara. Pero yo mi cámara que estoy usando ahorita. Pues yo le pongo una luz en la noche para que alumbre más. Esta pues siento que va a ser un poco más bajita la luz. O no sé. Ya probándola a ver qué. No sé ni de dónde se le prende la luz. No sé, hasta voy a cararla a ver. Para el siguiente video voy a cararla a ver cómo se mira la imagen. Pero se ve, estas cámaras pues sí tienen muy bonita imagen también. Y pues esta fue la sorpresa que me encontré. Y pues no sé, a lo mejor se han de preguntar, de decir, para qué queda otra cámara si ya tiene una cámara. Pues esta cámara pues esta la voy a ocupar para cuando hay una señora, una persona que me hace favor de ayudarme a grabar. Cuando, a veces que me hablan para dos fiestas, que yo tengo que grabar una fiesta y a veces que me dicen, me puedes grabar y pues es el mismo día. Y pues este, para eso quiero esta cámara, para cuando se junte a otra fiesta, pues darles la mejor imagen que pueda, que pueda ver en los videos. Porque, pues a mí me gusta que si salga bien la imagen bonita. Y pues para eso es la finalidad de esta cámara, para cuando se junte a otra fiesta que tenga que grabar yo el mismo día. Pues este, con esta cámara se van a grabar los videos, para darles a ustedes una bonita imagen en los videos. Y que no digan, ay se ve bien oscuro, se ve diferente. Y pues tratar de darles la mejor de los videos, este, cuando se tenga la oportunidad. Y ya saben, si tienen alguna fiesta, que tengan por ahí, pues me pueden mandar un mensaje y nos ponemos de acuerdo. Y si yo tengo un chance, pues voy, voy a grabarles su fiesta. Y pues así les digo, y así, yo bien contenta con mi cámara. Dice mi esposo, hay otra cámara. Le digo, pues sí, luego pues cuando uno tiene la oportunidad, verdad, de, de que te las, de encuentro a uno baratas. Baratas, esta, esta si estaba, este me la compro usada, pero las otras dos si son nuevas. Y pues esta, les digo que dice la muchacha que me la vendió, que, le digo que yo hago videos en YouTube. Y o videos también, y dice, que ella también para eso la compro, para hacer videos, pero que, que nunca los hizo, que nunca los hizo. Y que tiene, que la tenía en la cámara ahí nada más aguardada. Y le digo, no, pues está, pues ya me tocaba a mí, le digo que me la vendieras a mí. Y pues miren, también se le, también tiene su, su, este pantalla por aquí. Y miren, aquí tiene su pantalla también. Como si me estoy grabando y ya me quiero yo ver por enfrente, pues, no sé, me voy a mover la cámara. Bueno, pues si me estoy grabando y yo me quiero mirar, pues aquí, aquí estoy, aquí salgo yo, aquí me miro. Y pues así les digo, yo bien contenta con mi cámara. Es que cuando, ya saben que cuando a uno le gusta una cosa, no. Para mí, ese es mi, mi, mi pasatiempo favorito, los videos. Cuando se van los niños, ahí me siento allá, en la, ahí abajo de la sala. Me siento, ahí me puedo estar subiendo videos o, o ahí lo que, ahí hasta buscándole a ver que le, que puedo subirles en el Facebook. También tengo una página, no, tiene mucho, como unos cinco meses, yo creo que la abrí. Una página, ahí en Facebook, me encuentran como, Maricruz y Vlogs. Ahí para, si gustan, seguirme también en mi página de Facebook. También ahí pongo unos videos también, así partecitas chiquitas de videos que puedo ponerles. Y les digo que cuando a uno le gusta alguna cosa, pues, hay que, hay que seguirle, hay que seguirle aquí con los videos. Y pues, ahorita ya voy a comer, que me estoy mareando. Ya, ya me estoy mareando, ya es bien tarde. Y ahorita voy a echar una, un atún con las galletas saladas. Poquito, porque ya es noche, si, y si como más, mucho, pues ya, en la noche se me viene, está por las narices que me ando ahogando. Y por eso ahorita voy a comer un poquito para, para este, se me quite lo mareando, porque ya me mareé. Y luego como me levanto a las cinco de la mañana, ahora me levanté a las cinco de la mañana a caminar. Pues ya esté, siempre ya no, ya, ya estoy bien cansada, así en el día que ya me ando queriendo dormir. Pero pues no puedo dormir, mejor me levanto y me pongo a hacer, que hacer, o hacer alguna otra cosa que tenga que hacer. Porque se siente bien feo, que uno tiene un montón de sueño y, y pues no puede uno dormirse porque tengo la responsabilidad de los niños. Y a la hora que ellos se duermen es cuando me siento y yo luego estoy encabeciando como, ya, 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 cabecee, cabecee. Y digo, no, mejor me levanto a ver que me pongo a hacer, porque aquí, todos en mi casa, aquí no, aquí no falta el que hacer, aquí lo que sobra es el, es cosas que hacer. Y por eso este, por así le digo, que ahorita ya me miro como ya, ya queriendo me dormir. Y pues déjenme, me echo una tostadita, una tostada, una, un atún. Y pues mire, también preparé un agua de limón y le puse, le puse pepino también, le molí, un pepino nada más, ese no tenía más. Así es que le molí pepino, le puse azúcar y le puse chía y le puse este, este, limones y le puse hielo. Y bien buena que está el agua, esa es mi favorita, la de chía con pepino y bien buena que está bien refrescante, ahorita para esta calor, este calor. Y pues aquí ya me serví, ya vieron que ya me serví, ya me, me serví la, ya me, me serví la tome, no había visto era, este me serví y le puse salsa de valentina. Y pues hay que comer, provechito para todos. Sabe muy bueno. Esta comida me recuerda cuando íbamos a las albercas allá en San Agustín, este, ese era lo que lleva uno a comer allá, un atún, unos atunes con, con zanahoria y su elote, su mayonesa y sus galletas. Y ya bien a gusto que comía uno, comía uno allá en las albercas. El suado de gloria, es el día que se iba uno por allá a las albercas, el día que se podía ir porque pues no, ya ven que no se podía hacer todo. Allá en México sí está, en, está difícil. Donde quiera pues. Pero era el único día que iba uno por allá el, el sábado de gloria a las albercas. Si había dinero y si no, pues no, ni iba uno. Nomás se mojaba uno allá, o sea, con las cuentas de agua allá en la calle. Y ya, si no había dinero, pues no iba uno a las albercas. Me dio a hacerle así. Y ya, si no había dinero.